¿Qué es Kappa? Kappa está en un momento muy positivo a nivel mundial. Estamos creciendo, no obstante en el mundo no sea tan fácil hoy el mercado deportivo. Estamos tomando nuevos equipos cada año y Argentina seguramente es de los mejores países. Aunque sepamos de la dificultad del mercado. Lo primero, tenemos un partner muy serio y muy fuerte que conoce muy bien el mercado. Y eso es lo más importante. Y porque la realidad, la marca tiene una buena fama, un buen reconocimiento en Argentina. Gracias a lo que ha hecho en el pasado la marca y a lo que se hace hoy. Patrocinios como el Tigre, como el equipo argentino de baloncesto, que nos ayudan muchísimo. Creo que el punto más importante es que Kappa es vinculada desde el primer día con el fútbol. O sea, la gente reconoce Kappa y fútbol. Y fuimos los primeros a entrar en el mercado del fútbol cuando todavía no había todo el mercado que hay hoy, todos los patrocinios. Y creo que la gente nos reconoce un algo por esto. Y aunque haya pasado en momentos mejores y peores en la marca Kappa en los últimos 20 años, la gente se acuerda. Y hay un heritage muy fuerte por la marca, sobre todo en Sudamérica.